para que los muchachos no se vayan a pasar para acá aquí estamos adentrándonos al plantel que es bastante grande estos son los salones que se construyeron estos son los nuevos que fueron los que se dañaron que se entregaron en el 2002 en el 2013 ok es visible la el daño a la estructura se han deteriorado por tanto movimiento el daño de la de la de las paredes entonces le han dicho que esto está está se pueden reparar o hay que demoler pues mira juniors este todavía no no han tomado decisiones no es el seguro ha venido varias veces contrataron hasta una compañía le hicieron un estudio forense y todo y pues no no desconozco pero si ellos dicen que tiene arreglo que no es necesario demoler por lo menos el seguro la antigua planta la antigua edificación no sea no se afectó o si no o sea que la nueva fue la manera y aquel que está allá que si te fija es de columnas de las famosas tiene está construido con las famosas columnas porque ese tuvo daños mira ves cómo están las columnas agrietadas tienen las famosas aquí está ahí está el comedor y los dos salones de educación especial pues este es este edificio se afectó y claro este es el más afectado pero no se puede entrar el salón está cerrado creo que el denita y está bien están abiertos lo que pasa es que como se clausuraron por el peso de él es bien difícil abrirlo aunque cuando lo vienen ellos cogen con una con esto significa que aquí estamos dentro de uno de los salones en la oscuridad obviamente se ve por dentro también el daño ok muy bien esto es todo esto es como el ensayo no es el maestro de teatro aquí se va a la clase de teatro con sus espejos y todos muy bien y se ve se ve la las las grietas en la y los pedazos de cemento que han caído al suelo que cayeron al suelo esto se ha dejado intacto por aquí no se ha hecho nada después de los temblores y vemos ahí hay gente dándole mantenimiento limpiando no el municipio vino este limpio un poquito y hay un asistente de servicios especiales porque el señor viene más el favor y pasa a ti y me han mantenido es uno de los asistentes de educación especial ok entonces este es el área que más se afectó si está difícil y no son tan significativos los daños ya no el seguro dice que se puede arreglar ok pero bueno pero cuando esa es la pregunta esos son otros 20 pesos ahí está ahí está la noticia de esto que no hay una banda pues no no tuvo daño como el techo es en ay dios en sí pues no tiene peso y pues ese salón no tuvo pero si los de columna corta que ese es el comedor y los dos saloncitos de educación especial al lado de salón a tiempo completo la cancha no se afectó entonces cuáles son los ofrecimientos en esta escuela drama que tenemos teatro artes visuales música y danza la música se enseñan todos los instrumentos y coro ok ustedes pueden ver señoras y señores los daños no son tan significativos si ese es el salón el más malito que esta es este no no es una cosa no las columnas quedaron intactas ellos dicen que el problema son las paredes pero las columnas quedaron si los trabajos estarían los de los decide edificios públicos o quién no a la escuela pertenece a hume o me es joven la oficina de mantenimiento de mejora mejoramiento a la escuela eso es entrepuebla el informe de efema del seguro o me imagino que serán los que administrarán el dinero para arreglarla amigos estamos en la escuela ernesto ramo antonini de yauco y ustedes pueden ver las facilidades no ha sufriendo tantos años como creíamos esperemos que esta escuela sea una de las primeras por la importancia del ofrecimiento aquí en este plantel le damos las gracias profesoras vamos a vamos a ir saliendo del área y ustedes bien a empañetado que cayó pero no es una gana tan significativo el daño las columnas este estas están intactas que aguantaron bien el edificio aquellas están intactas también hay una segunda planta o no si está igual de malita así que la segunda planta no la que la arriba no no hubo tanto daño si están iguales están iguales las paredes para las que se dan todas las paredes en el mismo caso sí sí allá podemos ver podemos acercar por aquí y ver arriba todas las paredes que también se agrietó edificio cuando se construyeron esta esta última fase esta última parte de la escuela cuando miran entregaron en el 2013 este edificio que tiene esos siete años de construido pero terminaron de amigos queremos agradecer en todo lo que vale a la profesora o mayra santiago ella la directora de la escuela especializada en bellas artes gracias profesora por recibirnos este recorrido volvemos y decimos los daños no son tan significativos la burocracia o no sé qué razón ha ido extendiendo y expandiendo la pandemia la situación que se ha venido reportando últimamente han atrasado un poco más está puesta en marcha nuevamente puesta sobre los rieles nuevamente de esta escuela tan importante vuelvo y digo una de las escuelas más importantes de toda la región suroeste por el ofrecimiento especializado en bellas artes que sabemos que tenemos damos fe de la gran cantidad de talentos que salen de aquí para diferentes universidades o que no es que salgan para otras universidades a continuar estudiando bellas artes pero salen de aquí con unas disciplinas con una con una preparación como persona que sólo importante que les ayudan a en su vida de este universitario profesional correcto muchos de ellos pueden estar estudiando otra cosa pero siguen pintando venden pero ya llevan consigo esa disciplina esa sensibilidad y ellos salen preparados para hacer gente de bien y eso es músicos nunca dejan de tocar siempre se mantienen este tocando porque eso es lo que les gusta y les llena aunque estudian otras cosas nuevamente gracias profesora gracias por darnos la oportunidad a ustedes amigos vamos a vamos a unirnos todos y vamos a reclamarle al gobierno al departamento de educación a quien sea que agilice los trabajos y que se repare la escuela los daños no son tantos vamos a vamos a ponerla de pie nuevamente de hecho una de las primeras entrevistas con el alcalde para esa época ver nazario de que nos dio la noticia de que venía una escuela especializada para yauco fue en nuestro nuestro noticiario en la buena y nos estuvo una idea excelente de crear esta esta vamos a poner universidad de estudios especializada en bellas artes y nos tuvo una idea excelente y así que haciendo una idea excelente 5 estrellas y está clasificada como una de las mejores 10 escuelas de todo puerto rico de lo que estamos bien orgullosos es triste porque nos da miedo verdad el hecho de la educación online puede afectar un poquito el aprovechamiento académico pero se está trabajando y se lucha constantemente todos los días para que ellos puedan tener una educación es de calidad de altura lo mejor que se puede bajo las condiciones que estamos trabajando realmente gracias amigos seguimos desde la escuela especializada en bellas artes en esto ramo antonino y junior muy buenas tardes taller caravaggio los duros en la mecánica sector cuatro calles yauco especialidad en tren delantero y transmisiones taller caravaggio dos veintidós cuarenta y uno veinte dos nueve siete cero siete siete seis lunes a viernes de ocho a cuatro de la tarde ya está brindando servicio a yauco la nueva reina bakery en veinticinco de julio número cincuenta y cuatro desayunos almuerzos colmado pan refrescos cervezas cuatro tres siete cero dos cuatro cuatro seis siete tres siete seis cero seis abierto todos los días desde las cinco de la mañana definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío uno detrás del mario ñato ramírez en yauco y el desdío número dos carretera ciento dieciséis frente a la gasolinera ecomax en la gas en ambos ambiente familiar cerveza picadera música todo para llevar el desdío uno y desdío dos ocho cinco seis cincuenta y dos quince panadería cafetería y repostería café bakery especialidad en almuerzos desayunos dulces pan caliente efectos de colmado café bakery veinticinco de julio yauco abierto los siete días de la semana ocho cinco seis ochenta y dos sesenta y nueve dale cariño a tu carro en m&m auto service mantenimiento gomas inspección mecánica liana te venden el marbete m&m auto service calle comercio final yauco siete ocho siete dos seis siete treinta y uno treinta y seis el autopark que hacía falta en yauco es gemelos autopark piezas americanas japonesas y coreanas gemelos autopark al lado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco siete ocho siete nueve trece cero 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 cero